Pablo, 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 aquí te llamas 5-5, acaban de salir 460 brigadistas en el Pescanica número 10, ¿cambio? Avancemos brigadistas, muchos siglos de incultura caerán, levantemos barbas de cuadernos y pizarras, vamos a la resurrección cultural. ¡Muy bien alto! ¡Viva abierto! Todo el pueblo a la cruzada nacional, ganaremos el destino. ¡Viva abierto! Convirtiendo la oscura en claridad, José Panabá, por la costa va, con un sol en su cartilla de enseñar, José Panabá, por la costa va. El analfabetismo es una prueba de herencia que los dejó el cosmotipio. ¡Viva abierto! 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 A ver ¿Cómo está, señora? Bueno, papá Vaya bien Bueno, bueno Vamos a ver que ya nos ofrecemos por aquí Vaya bien Carlos Germán y Georgino están Con Sandino están Con el pueblo están Con los muchachos que vienen ya De alfabetizar Y la patria liberar Carlos Germán y Georgino están Con Sandino están Con el pueblo están Con los muchachos que vienen ya De alfabetizar Y la patria liberar En la montaña, cerca del río En la ciudad y el caserío Cada pulgada de Nicaragua Está sembrada Hoy es tierra liberada En la montaña, cerca del río En la ciudad y el caserío Cada pulgada de Nicaragua Está sembrada Hoy es tierra liberada Y regresaron los muchachos Más unidos Con el rostro lleno De nostalgia y de alegría Y regresaron Los muchachos victoriosos Los pies cansados Pero más llenos de vida Y regresaron Los muchachos decididos A aplicar el corte De chaleco a lo podrido Y regresaron De ganar otra batalla Igual que en julio Con el sol multiplicado ¡Ajá! ¡Seguro conmigo! Y regresaron Los muchachos ¡Que hoy! 23 de agosto de 1980 Podemos afirmar Con seguridad Y orgullo Que la tarea Que nos fue asignada Desde los primeros días De la victoria Ha sido culminada Y en nombre De todos los combatientes De la alfatización Decimos A la dirección nacional Del frente sandinista De liberación nacional A la junta de gobierno Al pueblo de Nicaragua Y al mundo Hemos cumplido ¿Cuáles son las próximas tareas? Avancemos Avancemos Agradecemos a la junta de gobierno A la dirección nacional Del frente del frente sandinista Y a todos los alfabetizadores Que nos enseñaron a leer Y a todos los alfabetizadores 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 ¡Gracias!